En Estados Unidos, un puente de la autopista interestatal entre Seattle y Vancouver colapsó sobre el río Skagit, por lo que varios carros cayeron al agua. Las autoridades indicaron que todas las personas fueron rescatadas con vida, aunque tres de ellas resultaron heridas. Un testigo dijo que sintió una fuerte vibración mientras conducía y se percató a través de su espejo retrovisor que parte del puente ya no estaba. Las causas del siniestro aún se desconocen. Según datos de la Administración Federal de Autopistas, el puente fue calificado como obsoleto.